Hoy es miércoles 25 de septiembre y se están haciendo votaciones para ver si se hace el paro el 2 de octubre creo Pero el momento en el que estén viendo este video ya sabrán si se hizo paro o no se hizo paro Pero bueno, les quiero mostrar un poco más allá de lo que las noticias dicen de paros o no paros en la UNAM Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Ahorita específicamente solo es en la prepa 4, se está buscando en estos momentos que otras prepas lleven a cabo también el paro, el mismo paro Con los mismos fines, un fin menos que el de la prepa 4 porque creo que el de la prepa 4 le agregaron lo de una secretaria Que quieren, bueno, mis compañeros quieren la destitución de la secretaria, la verdad yo ni conozco a la secretaria Pero dicen que si es muy manchada y que ya lleva muchos, muchos pleitos con alumnos Mucho, mucho, mucho abuso de poder, o sea que la secretaria hace mucho uso de su poder, abusa de su poder Muchos creen que cuando se hace paro solo es, ah mira y se paró, ahí está La UNAM dijo, se hace paro y se hace paro Pero la verdad la UNAM no hace el paro, sino son más las escuelas, las instituciones, la escuela de enseñanza preparatoria Pues son más los alumnos los que hacen el paro La verdad yo no me hundo más allá A mí me dicen, ¿sabes qué? Si estás haciendo votación de paro o no paro Y yo digo, ok, ¿dónde digo que sí o dónde digo que no? Ahorita los jefes, a los representantes de mi grupo les están pidiendo que digamos si sí queremos paro o si no queremos paro Para ellos informar a, bueno, a toda la prepa que mi grupo, cuánto porcentaje de mi grupo quiere paro Y cuánto porcentaje de mi grupo no quiere paro Cada vez que se va a hacer un paro siempre se hacen ese estilo de votaciones Siempre ha sido así, en cuarto cuando se hizo paro fue así En quinto cuando se hizo paro igual hicieron votaciones Y ahorita en sexto están haciendo lo mismo Cuando empiezan a hacer votaciones casi siempre, casi siempre mi prepa dice que no Casi siempre, por un 67, casi 70% de los alumnos dicen que no quieren paro Mi prepa, la prepa 4, desde mi punto de vista es muy pacifista Hasta este año que ya han habido varios pleitos Siempre nos vamos al método de estudio Es que casi nosotros no tenemos problemas más que con la seguridad en Tacubaya Y otras cosas que si nos han, este, que si nos han dado O sea, seguridad si nos dan, tenemos policías afuera de la prepa Transporte para bajar a Tacubaya también nos lo dieron Y varias cositas así chiquitas si nos las han dado Pero por ejemplo en prepa 2 que es muy grande No se cumplen todas las necesidades de los alumnos Igual en prepa 5, en prepa 8 creo que también hay un poco de problemas La verdad, les digo, no estoy muy bien enterado Pero les quiero mostrar la realidad, la realidad de lo que pasa Si pasa otra cosa, mal día de mañana o más al rato ya les estaré informando Voy a hacer una hipótesis Yo digo que si se arma el paro Yo quiero paro, si, si quiero paro Muchos lo van a agarrar para ir a marchar del 2 de octubre Y yo personalmente lo voy a tomar para estudiar Para descansar más que nada y para editar Y para grabar a lo mejor Además que un día libre ¿Quién no lo quiere? Entonces nos vemos en un rato Bueno, no lo creo A ver, no tiene ni 15 minutos Ni 15 minutos que dejé de grabar Ok, esto está muy extraño Recuerden que les dije que era un paro de 24 horas Y que iba a ser hasta el 2 de octubre Si, este, bueno Creo que se cambió la situación Si, ¿qué, qué rayo está pasando? Mañana en la mañana Voy a, yo voy a llegar a la escuela Voy a ir grabando A lo mejor me llevo la camarita Si ven un cambio de calidad es porque estoy grabando con la camarita Quieren hacer un paro de una semana Como, creo que hay yo Creo que CSH y prepas ya están haciendo paro de una semana No es viable hacer paro de una semana No es viable No sé, Jordi No lo sé Estás perdiendo una semana de clases No, no, no No te conviene perder una semana entera de clases Es horrible Además de que sería semana de exámenes Yo dije, bueno El miércoles Muy bien No tengo examen De derecho Que tendría examen de derecho Muy bien Se puede aplazar Existe otra semana Y en la otra semana Le damos duro a dos exámenes de derecho Una semana También perdería Creo que el examen De matemáticas Que es el que me está preocupando ahorita Y el que si se pierde La verdad me ayudaría Porque me ayudaría Estudiaría más Oh, what the fuck Es una semana Una semana en la que no vas a ir a la prepa Imagínense Yo Una persona Que no tiene ni idea De por qué demonios Estás haciendo el paro No tengo la verdad Idea de bien por qué estás en el paro Y me van a dar un paro Una semana No me parece Nada viable Si me dirán Es que el paro se está haciendo Porque mataron a tres alumnos En la prepa Dices No creo que me maten a mí Hagamos paro Hagamos marcha Exigamos más seguridad A ver qué demonios hacen Y por qué sucedieron Esas matanzas Pero No mataron a nadie Porque salen las noticias Ya salen las noticias Ah, es que no sé No hubo Si hubo paro Al parecer Si es paro De 48 horas Hasta el momento Tomaron instalaciones Entonces Por lo cual No hay paro Yo estoy dormido No fui a la prepa Porque desde ayer Dije No voy a ir a la prepa A ver Como nada más dicen Que hay paro Yo voy a llegar a la escuela Voy a ir grabando Y ya Pero voy a ir a Chapu Entonces Ya tenía ganasía de Chapu Hasta aquí mi reporte Joaquín Ahora sí Vimero Chido Chido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les dejé el video del día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así denle like, suscríbanse. Un saludo a todos. Adiós.